Hola a todos, ¿cómo están? La película de hoy es 50 sombras de Grey. Trata sobre Anna, una chica tímida, inocente, que es estudiante de literatura y tiene que entrevistar al joven millonario Christian Grey. Un joven de 27 años que ha experimentado mucho en la vida y se ha hecho de un imperio multimillonario a sus 27 años. Total, que en esta entrevista algo especial sucede entre los dos, lo que hace que Christian se sienta muy atraído hacia Anna y ambos comiencen una especie de relación. Pero hay un problema, mientras que Anna es una romántica empedernida, Christian tiene gustos distintos. La única forma de relación que él conoce es el sexo anzado masoquista. ¿Cómo funcionará esto para Anna? ¿Ambos podrán mantenerse unidos? 50 sombras de Grey. Bueno, antes de empezar con mi crítica, quiero aclarar que no soy fan de los libros, es más, nunca los he leído ni pienso leerlos, tampoco soy hater. Simplemente no me parecía que fuera una trama interesante y me he dado la impresión de que era demasiado para adolescentes. Y sí, sí lo es. Con base a lo anterior, cabe destacar que todo lo que voy a decir es meramente la película. Si sucede en el libro o no, eso no me es relevante en lo absoluto. Yo la voy a criticar cinematográficamente. Para empezar, el timing. Es muy acelerado. Es decir, siento que todo va tan rápido, los personajes de Christian y Anna de inmediato tienen demasiado interés uno por el otro. Es súper exagerado. Es como de, apenas te he visto una vez en mi vida, pero ya me preocupo montones por ti y soy capaz de cruzar toda una ciudad para protegerte y de ahora en adelante mi trabajo será cuidarte. Quizá eso quedaría en un contexto romántico exagerado, pero la película no es romántica. O al menos no me pareció que lo fuera. Yo he visto que la califican de una manera terrible y que es súper aburrida y mal actuada. Pero fíjense que a mí no me lo pareció. En realidad me entretuvo y hubo momentos en que me pareció graciosa. De la buena manera, los personajes eran graciosos. Me daba la impresión de que sí tenían buena química y las miradas que los protagonistas se lanzan uno al otro parecen de una pareja de verdad. Y hablando de los actores, Jeremy Dornan y Dakota Johnson no me parecieron malos. Tampoco fueron actuaciones para la prosperidad ni nada por el estilo, pero fueron convincentes. Mi gran problema, bueno, en realidad fueron dos problemas. Además, se supone que el personaje de Anna es alguien inocente, pero no pierde tiempo para lucir provocadora y ser toda una profesional en el arte de la seducción. Y se supone que es virgen e inocente. Y a Christian Grey se supone que es alguien que no tiene corazón, es frívolo, malvado, bla bla bla. Pero en realidad es muy buena persona. Quizás demasiado para el contexto en el que lo describen. Porque como que confunden el hecho de que sea serio con que sea malo. En cuanto a las escenas de sexo, no se me hicieron la gran cosa. Yo que estoy acostumbrada a ver series de HBO, comprenderán que estoy libre de espantos. O sea, Game of Thrones está mucho más fuerte en escenas de sexo que 50 sombras de Grey. Además, en el cine las escenas de sexo no son nada nuevas. Lo único que le agregaron fueron los latillitos. Ahora, se supone que Christian Grey es sadomasoquista, pero lo abordan de una manera muy superficial. Porque se supone que el sadomasoquismo es violento, rudo y en ese aspecto la película es muy tenue. Entonces, quienes fueron a verla por Morbo probablemente se lleven una gran decepción. Y si creen que la cinta es fuerte por las escenas que aparecieron, en serio que son inocentes. Yo tenía una visión diferente de cómo sería la cinta. Yo creí que Ana quedaría rendidamente enamorada de Grey y de inmediato accedería a los fetiches de él. Y aunque la primera parte sí es cierta, la cinta trata de rizarnos de una manera más realista como es que ella en verdad se lo piensa. O sea, no está de acuerdo en hacer lo que Christian quiere, pero tampoco quiere dejarlo ir. Entonces, vemos el dilema de Ana en lo que no está totalmente de acuerdo, tiene dudas y eso da un poco más de realismo a la idea de que yo tenía la película. En conclusión, 50 sombras de Grey es una película palomera. Ni muy muy ni tan tan, simplemente una cinta entretenida. Eso sí, no puedes ir a verla al cine con todo el mundo. Digo, no puedes ir con tus padres, supongo que eso sería incómodo. Pero ya, en serio, es entretenida, los actores cumplidores, las escenas del sexo, nada del otro mundo, nada por qué escandalizarse. La recomiendo o no, no la recomiendo por ir a verla al cine, pero cuando salga el DVD quizá valga la pena rentarla y darle un vistazo. ¿Ustedes opinaron de la película? Y ahora sí, los que leyeron los libros, ¿les gustó el resultado final? ¿Quedaron complacidos? ¿La película cumplió o sobrepasó sus expectativas? ¿Me gustaría saberlo? Coméntalo por favor. En fin, eso fue todo por hoy. Adiós.